El premio EITA significa un gran reconocimiento al trabajo que hemos realizado durante estos últimos cuatro años y creemos que va a repercutir muy positivamente en la línea pedagógica de nuestro centro. Este premio refuerza la idea esencial de nuestro proyecto, plantear el bienestar emocional desde un enfoque de centro, sistémico e integral, y que involucre al alumnado, al profesorado y al personal del centro, a las familias y a toda la comunidad educativa. A la vez, sentimos que valida las acciones que hemos hecho en el centro derivadas de las movilidades y nos impulsa a seguir en esta dirección. A partir de esta búsqueda seguimos creciendo, avanzando y generando conexiones con todas las personas con las que hemos podido compartir esta gran experiencia. ¡Gracias!